Bueno, la idea es un poquito de eso, yo los voy a saludar, pero si estáis después, aquí la idea es, vamos a terminar con una campaña, fue la de, ¿cómo se llama la campaña? Brinkman Solidario. Brinkman Solidario, que fue la campaña de... No, Punto Solidario. Punto Solidario. Bueno. Punto Solidario. Bueno, no importa. Sí, sí, exactamente. Punto Solidario. Bueno, te miran, o sea, yo les paso la otra y después largamos la otra. Buenos días. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a la presencia de todos ustedes, agradecer la presencia de Germán, de Julián, bueno, de Anina, Sebastián. Bueno, la idea es, culmina una campaña de Brinkman Solidario, ¿sí? Van a hablar los chicos, que ellos fueron, de alguna manera, los que encalzaron esta campaña y nosotros la acompañamos, así que les dejo a Julián y a Germán que puedan decir algo al respecto con la culminación de la campaña. Bueno, concluyo una campaña que nació por allá, por el fin del mes de marzo. Perdón que me salga el barrio, porque me parece que se va a tener un poquito más. Y bueno, una campaña que nació con Puntos Solidarios, que se llama la campaña, donde todos conocen cómo fue el mecanismo, y que bueno, la fuimos prolongando a medida que íbamos sintiendo la necesidad de la gente, y gracias a Dios fue una campaña exitosa, gracias a la colaboración de toda la gente, y también de los puntos donde estaban los ganastos, los carros, las cajas donde se juntaban los alimentos no perecederos. Así que, la verdad que estamos muy contentos, la hemos arreglado hasta este momento, y bueno, le vamos a dar un punto. Creemos que, por ahora, las necesidades están siendo menos de la gente que comenzó a trabajar, y bueno, es importante el agradecimiento a toda la gente que estuvo colaborando, que estuvo predispuesta, ya sea instituciones, y gente que se acercó a la campaña para colaborar, y bueno, estamos realmente con un resultado bastante bueno, que seguramente nos va a dar Sebastián, que tiene números, que fueron una buena cantidad de personas que se han ayudado en todo este momento, porque, bueno, se le vio complicado a través de la situación del COVID-19. Así que, bueno, Julián, si le harían algo. Sí, solamente palabras de agradecimiento para toda la comunidad de Brinkman y comercios, gente que ha donado, sin dar nombres, una buena cantidad de alimentos y dinero para la campaña solidaria esta, que estamos muy agradecidos por todo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, un poco acompañando lo que decían Germán y Julián, desde que se inició la campaña de punto solidario aquí en Brinkman, ellos tenían la responsabilidad de ir y buscar a los comercios que se quisieran adherir a esta campaña, explicarle cuál era, y la metodología nuestra era pasar dos veces por semana, después fue casi todos los días, en los primeros momentos, a retirar los alimentos que la gente dejaba en los puestos, ¿no es cierto? Esa era la función que íbamos a cumplir en el municipio, pasar a retirar, centralizar todo acá desde la Secretaría de Desarrollo, bueno, junto con Hugo y todo el equipo, con Janina, íbamos viendo la gente que se iba anotando, y ahí se iba viendo si esa gente tenía ayuda o algún tipo de ayuda, de la que estaba otorgando el Estado, de las asignaciones, y íbamos a ir un poco haciendo un análisis, en las cuales eran las personas o las familias que más necesitaban contar con algún módulo alimenticio, y como decían los chicos, fue tan importante lo que se recaudó, tanto los aportes de cada persona que iba a la despensa o a la super, como de gente particular y de muchas instituciones también de nuestra ciudad, que hicieron aporte en mercadería con dinero, para comprar mercadería, y hemos entregado alrededor de 1.200 módulos alimentarios, desde mediados de marzo hasta la semana pasada. Nosotros ayer hicimos el último pasaje por cada comercio adherido, y bueno, retiramos lo que había y le comunicamos ya, los chicos creo que lo habían comunicado antes, pero lo hicimos de manera personal, y que bueno, la campaña llegó a su fin el día de ayer, y bueno, creo que con resultados realmente muy buenos, pudimos colaborar con la gente que la estuvo pasando mal durante los primeros meses de volver. ¿Se ve como que cierre la campaña? ¿Porque la demanda bajó? ¿Porque hay un remanente de alimentos para seguir en la producción? ¿Porque van a estar los de toma de dinero? No, la idea de los chicos desde el primer momento, cuando acercaron la idea, fue hacer algo para ayudar a la gente en los momentos que se tenían, pero también con la idea de que hay un final, porque todos estábamos esperanzados que en algún momento esto se iba a empezar a flexibilizar, y a tratar de volver un poco a la vida habitual que teníamos. Y como eso se fue dando más latinamente, consideramos que es el momento oportuno para frenar la campaña, ya la actividad del trabajo medianamente está encaminada de vuelta, y bueno, también ha bajado y ha disminuido mucho la solicitud de módulos alimentarios, así que creo que fue esa un poco la idea. Bueno, yo la verdad, muy agradecido, ¿sí? Julia Germán y a Emanuel Frencia, que no pudo llegarse, porque, bueno, ellos confiaron en nosotros para la distribución de toda esta mercadería. Que fue una campaña, en realidad, cuando entramos en esta pandemia, pensábamos todos que iba a ser una semana, que iba a ser 15 días o sumo, hablábamos de una cuarentena de 14 días, y ya llevamos casi más de 70 días. Por lo pronto, la campaña se alargó, y la verdad que estamos muy, muy, pero muy agradecidos a toda la gente de Brinman por lo solidario que fue, porque nos ha ayudado a parar estas situaciones, sobre todo en los hogares más necesitados, que increíblemente se agrandó mucho, digamos, el padrón de las necesidades con este tema de la gente que no podía trabajar, que no podía hacer sus actividades, sobre todo en la gente que tiene trabajo en la línea de lo informal, llamémosle albañiles, llamémosle a alguna empresita particular, que era una cosa increíble, se los vio hasta por allí negados, hasta del alimento, porque llegó un momento en que uno se come los recursos y después, bueno, lo mínimo es comer, bueno, estuvimos acompañando en ese sentido. También, bueno, de alguna manera, culminando todo esto, yo quiero agradecer también la gente de Caritas, que estuvo con nosotros, o sea, hemos hecho un trabajo en conjuntos, ellos también recolectaban mercadería, y en más de una oportunidad nos mandaron algunos bolsones hacia aquí, porque nosotros tenemos una base de datos, o sea, una base de datos donde sabemos, a ver, donde hay una tarjeta del plan alimentar, donde entra una pensión, una contributiva, y entonces tratábamos de llegar, sobre todo, a donde la intención fue, por lo menos esa, de llegar donde no había ningún ingreso. Seguramente, en algunos casos nos habremos equivocado, no fue inicialmente, sino que por ahí en tanta, se puede escapar algo, pero creo que llegamos a concluir bien, o sea, llegar a los hogares que realmente necesitaban, y allí un poquito ir paliando esta situación, bueno, que en otros lugares, ustedes como habrán visto, hubo problemas, hubo manifestaciones, nosotros logramos contener esa situación. Así que bueno, dando finalizada esta campaña, por idea de Yanina Loli, la secretaria que está trabajando en la oficina, bueno, en un principio, si ustedes se acuerdan, cuando los chicos se lanzó la campaña, hablamos que ropa no, porque bueno, nosotros teníamos mucha, y es como que estábamos cubiertos. Bueno, teníamos ropa de invierno, frazadas, algunos colchones, pero comenzó a bajar la temperatura, y bueno, la demanda fue muy, muy grande. Quiero hacer también la campaña que llegaron adelante los chicos de la primaria de la Escuela Manuel Grano, a través de su directora Claudia Pérez, que los chicos armaron una campaña solidaria, de abrigo, que se dio a la mar un día para ayudar. también nos han llegado, nos han llegado frazadas desde allí, les agradecemos muchísimo, porque como llegaron, se entregaron. Comenzó este frío, que es bastante bravo. Entonces la idea de las chicas es armar una campaña desde desarrollo para recolectar lo que es toda ropa de abrigo, ropa de invierno, sobre todo frazadas, que está haciendo mucha falta, colchones y así se puede, y ropa de abrigo, pero sobre todo frazadas, porque las que teníamos se han dado todas, y tenemos gente que todavía en la nómina de pedidos, que tenemos que atender, así que bueno, se creó esta campaña, que debimos llamar campaña Brinkman Abriga, que la estaríamos lanzando hoy, y que culmina el viernes 19. Así que le digo, apelando nuevamente a la solidaridad de todo Brinkman, quien por allí tenga unas razadas, que esté en buenas condiciones, para dar, para que sirva, se lo vamos a agradecer de todo corazón, algún colchón también, y alguna ropa de abrigo. Vamos a estar trabajando en un aula aquí del Centro Cultural, donde va a haber gente que va a dividir la ropa, niños, jóvenes, gente adulta, para luego ir entregando. ¿Cuál es la idea? Lo que vaya llegando, se va a ir entregando rápidamente. ¿Por qué? Porque el frío está, y la gente de la necesidad está en lo inmediato. Así que, bueno, básicamente eso, e insistir en que, bueno, que la ropa esté en las condiciones mínimas de poderse usar, ¿cierto? Es decir, el afán, que sea ropa sobre todo, de esta temporada, de invierno, porque, a ver, y en el, ya cuando llega la otra temporada, tenemos, en los depósitos, y lo que está haciendo falta mucho es ropa de abrigo, así que, esperamos eso, que sabemos que a lo mejor no va a ser una gran cantidad, pero sí lo que no va a llegar, todo va a servir, para, para entregarle a la gente y poder, este, acompañarnos en este invierno, ¿no? Porque entendemos que, si bien es cierto que se está, eh, la situación como acomodando, como llegando a una normalidad, también entendemos que hay gente que se atrasó en servicios, se atrasó en otras cosas que tienen que ir pagando, y bueno, y es complicado comprar ropa, ¿no es cierto? Porque no, no está tan barata como para hacerlo, así que lo vamos a asistir desde aquí, y bueno, básicamente eso, así que lo dejo a ustedes, si quieren hacer alguna pregunta, estamos en disposición. ¿Hay un artefacto, para que se despeccionara también, si hay un tiempo de donado? Sí, sí, por supuesto, sí, Fabi, sí, buena la acotación. Sí, calzado también. Calzado también me acota, porque aquí yo les voy a distribuir después, a ustedes un poco el bosquejo de la campaña, para que el calzado también, sí, sí. En la campaña también con los alimentos, nosotros también teníamos la parte de, habíamos hecho con el tema de la ropa, y llegó un punto de que no teníamos ya más lugar, y también acompañó el clima y el tiempo, de que no hubo el cambio enseguida, entre el verano y el otoño, y que se prolongó un poco el frío, y eso hizo de que teníamos mucha ropa, igual Julián con la señora la seccionaba, lavaba y todavía no había más lugar para donde morir. Entonces, en un momento dijimos, paremos un poco con el tema de la ropa, hasta que comencemos a, bueno, desde acá, desde el área de desarrollo, con el tema de los pedidos. Y bueno, ahora nos estamos encontrando que la necesidad también sigue siendo grande, con respecto al tema de la ropa abrigada, ropa invierno, colchón, frazada, y bueno, como dijiste vos Fabián, también es importante el tema para calefaccionar el ambiente. Entonces, vamos a retomar la campaña en 15 días, con los mismos teléfonos, con la misma campaña que veníamos haciendo con el tema alimentos, y bueno, llamándonos y nosotros lo iremos a buscar, si no es la parte personal, irá también la municipalidad para retirar la ropa, o lo que tenga para dar. Y bueno, lo vamos a volcar también acá al área de desarrollo, porque creemos que de esa forma va a ser mucho más organizado, por respecto a quiénes son los que necesitan realmente, con la nómina que tienen ellos desde acá. Por ahí uno de nosotros de nuestra casa, es más complicado tener un tacto de lo que es la necesidad, ¿no es cierto? Y bueno, creemos que centralizando de acá, podemos llegar justo a los lugares que realmente se necesitan. ¿Tiene un sorteo de donadores? ¿De aquí? ¿De conocida? ¿De saber a quién se dé la hora de pedir, si llegan el caso? ¿De donadores no? ¿De donadores no? ¿De donadores no? ¿De personas que quieran entregar las frutas y contactar ya personalmente para que... Es muy personal porque por ahí te llaman, te dicen vení a buscar, tengo una bolsa, tengo saqué ropa, bueno, con criterio que lo haga la gente, que bueno, estamos en pleno invierno, que nos dé ropa invierno en lo posible, no es que uno sea dedicado a nada por el estilo, pero por ahí nos facilita también la necesidad del momento, porque si no va ropa de verano, quedará ahí hasta que venga el verano. Entonces, lo ideal sería centralizar y focalizar sobre la parte de ropa invierno. ¿De esta manera que no constituye una suerte de red solidaria que condaña a la gente de Brinco a la red de coca de ex? Sí, sí, yo creo que la gente de Brinco es muy solidaria y cuando los cordones apretan se nota que la gente de Brinco realmente tiene esa necesidad de tanto como pedir como de donar, así que ojalá que podamos cubrir todas las necesidades que haya y que este grupo, este minigrupo que se armó, sigamos sirviendo para algo, me parece que desde nuestra posición por ahí podemos estar ayudando a los que más necesitan. ¿Hay otras campañas que hubo de gente individual o de un grupo cabo, por ejemplo, se armó el contrato? Sí, por eso yo nombré, por ejemplo, la campaña Un Día para Dar de la Escuela Nueva del Gran a través de la directora Claudia Pérez. Lo que sugerimos muchas veces es que canalicemos por un lado, pero está muy bien, la gente, como decía Cata aquí, la gente es muy solidaria en Brinco, o sea, está dispuesta a participar de las cosas porque en esto estamos metidos todos, estamos todos metidos en el mismo barro. Pero, sí, y yo les despido, por eso ahora les voy a dar el número de teléfono de la Secretaría, aquí en las planillas estas para que ustedes si lo pueden promocionar, está el número de teléfono de nuestro celular, de Manuel Frencia, de Germán Breso y Julián Figueroa, y el mío al final. Y también les vamos a dar el número de teléfono de la Secretaría de Desarrollo es 401-346, o sea, toda la gente esa que esté haciendo una campaña, si les parece bien, no tenemos ni un problema nosotros en recepcionar la mercadería aquí para después ser distribuida, porque la gente cuando en la necesidad, el que necesita, generalmente nos necesita primero a nosotros, ¿sí? Y después si no, no hay ni un problema si quieren entregar, nosotros podemos dar los datos de las personas que tienen la necesidad, ellos lo pueden alcanzar ellos mismos también. Acá se trata de ser, acá no está la política en el medio, sino está la cuestión de la necesidad y que todos estamos trabajando y tirando para el mismo lado. Aprovechando que está Janina, preguntarle a Janina, seguramente además de la demanda de alimentos, de abrigos, también en esta etapa de cuantena habrán aparecido otros tipos de demandas de construcción, ecológica, de violencia, depresión, ansiedad y eso, ¿no? ¿Vean trabajando mucho ustedes? Sí, eso también, la gente se acerca, la gente se acerca con la demanda de poder un espacio de escucha, de hablar, por ejemplo, lo que también, yo fui parte unas semanas atrás de la salida a la comunidad por el tema de las visitas por el dengue, para ver, y bueno, y ahí tocó, por ejemplo, en muchas viviendas, nos esperaban con, digamos, las puertas abiertas y la necesidad de poder hablar, y ahí, por ejemplo, yo desde mi profesión también pude ver esto realmente lo que, las consecuencias de este aislamiento, ¿no? Que a todos nos tocó vivir, algunos de mayor medida lo padecimos y otros de menor, pero a todos nos movilizó, y por ejemplo, la gente de edad de mayores, adultos, mayores, esto de no poder creer a su familia, no poder salir a la vereda, muchos, como consecuencia de hecho, muchos problemas de salud, digamos, como que se fueron agravando, entonces, es como que, que sí, a la secretaría sí llegan, pero llegan más estas demandas específicas de, por ejemplo, llegan por alimentos, este último tiempo llegan por el tema de abrigo y de ropa, lo de violencia lo seguimos trabajando, pero es como que en Brickman lo de violencia familiar en sí no creció, como a nivel, por ejemplo, nacional o provincial, que hemos visto casos como que el aislamiento, eso fue como un furor y, digamos, creció mucho el número, acá en Brickman no, digamos, las denuncias que se tomaron fueron mucho menores a los que se tomaban, por ejemplo, en un mes, digamos, anterior, digamos, cuando íbamos, no en esta fase de aislamiento. Pero porque sabemos fueron situaciones de violencia que ya venía de antes, no de casos que surgieron abajo de la corrupción. No, y tampoco fueron muchas las denuncias, porque, bueno, yo estaba totalmente en contacto con los chicos de, digamos, Sumariante, los que tomaban las denuncias y, bueno, y el número fue muy bajo en los meses de aislamiento, los tres meses que vivimos de fuertes aislamientos, fueron muy bajos en relación a lo que se venía. Por ejemplo, te digo, siete, tres denuncias a lo largo de todo el tiempo, tres, cuatro denuncias que se tomó acá en la comisaría de Vilmasa, muy bajo. Y, a mí, no, es decir, que las, en la intervención de ustedes atendieron a demandas nuevas, no al tema de violencia, sí, porque usted discusionó a otro tipo de problemas que tiene que restar la ley. Sí, sí, en realidad, sí, el, digamos, el tema de denuncias, al estar cerrado juzgado y se trabajaba con guardias mínimas, se atendía, digamos, se tomaba la denuncia, pero, digamos, no teníamos intervención. Pero estábamos en contacto por el tema si era necesario, digamos, acudir a una situación puntual. El tema de niñez, sí se trabajó, se siguió trabajando, también hubo casos durante todo este tiempo, pero también como más tranquilo todo. Pero siempre se atendió desde la secretaría. Pero sí, digamos, las demandas más fuertes fueron el tema de, bueno, alimentos, de ropa y demás y esto por ahí de la gente de sentirse sola, de la angustia de estar encerrado, del aislamiento familiar, que generó más en los adultos mayores. Por ejemplo, yo, en el centro de salud también, la demanda más importante fue, por ejemplo, de adultos mayores y esta situación que hoy nos toca vivir. Y mira, nosotros, a ver, más allá de la dificultad de este aislamiento, tenemos la ventaja de vivir en una ciudad chica, ¿viste? Entonces, yo creo que las consecuencias no van a ser tan graves como en una ciudad donde, digamos, las cosas están más complicadas. Nosotros ya tenemos, ya retomamos casi nuestra vida con normalidad, ya este fin de semana ya empezamos a las juntadas familiares. Entonces, yo creo que también desde la provincia se hizo mucho del trabajo de contención en la línea del adulto mayor, digamos, para la violencia familiar, para la atención a mujeres, digamos, hay una contención durante todo este tiempo. Yo creo que la salida esta paulatina que estamos teniendo a nuestra vida en normalidad ya es como que va a ser más fácil para nosotros, para todos nosotros, al contrario de lo que se pasa en las ciudades. Gracias. Este nuevo programa que anunció la provincia, no me acuerdo lo que se llama Córdoba, te cuida, creo que desde el 0800 que... Ah, sí, sí. No, 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 ni nosotros, ni, por ejemplo, no sé, habría que hablar con Sergio Cosa que también es el número de Telefonoel en el COE, donde... No, no, es que, como dice Yanina, las ciudades más chicas, más pequeñas, donde todos nos conocemos y se simplifica mucho el trabajo de ese. Esto son temas más que todo para las grandes ciudades donde el adulto no puede salir, en este caso tampoco aquí, pero sí, pero tiene el nieto que puede salir y comprarle o atenderlo. Pero estamos a disposición, ¿no? Pero no hemos tenido ninguna demanda en ese sentido. Yo quiero cerrar un poquito esto, nuevamente agradecerles a ustedes, chicos, por haber confiado en nosotros, por el trabajo que llevaron adelante, agradecerles a Germán y a Sebastián que nos acompañaron en todo este tiempo para ir al juntado de la mercadería, para el preparado de la mercadería y después hacer logística porque después salían Sebastián y Germán y íbamos y entregábamos casa por casa porque teníamos cuidado con el tema este de la conglomeración de personas por este tema del COVID. Y bueno, y que nos vaya bien a todos, agradecer a toda la gente de Brinkman, a todas, absolutamente, y bueno, que salgamos pronto de esto, que yo creo que normal, como antes, quizás no vaya a ser más, no sé, digo, pero que nos acerquemos lo máximo posible a esa normalidad y que nos cuidemos todos, nos cuidamos nosotros, cuidamos al otro. Brinkman, usted sabe que salimos de una situación de un par de casos que hubo, logramos salir porque la verdad que el comportamiento de la gente de Brinkman fue extraordinario y bueno, por eso ahora estamos en Zona Blanca, así que dispuesto a darle lucha a toda esta situación, ¿no? Y bueno, y agradecerles a ustedes que por su intermedio siempre llegamos a todas las viviendas, a todos los bares de nuestra querida ciudad. Buenos días a todos. Muy bien, allí estábamos entonces transmitiendo en vivo y en directo la conferencia de prensa desde la casa, desde el Centro Cultural Punifrola donde se desarrollaba, bueno, el cierre de la campaña Puntos Solidarios donde los organizadores se encontraron con un balance positivo, muy agradecidos y por supuesto muy conformes con los resultados lanzados por esta campaña y el lanzamiento de esta nueva campaña Brinkman Abriga donde empiezan a recolectar desde ahora de la campaña de la campaña